¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría tener las mejoras mágicas Bueno, tengo lo de devolver el daño a los atacantes y tal Puede estar guay Va, vamos para allá Está en veterano, ¿no? ¡Hostias! Está puto P, ¿no? Este tío ¿Qué viene por aquí? Bandidos y forajidos Vale, pues lo que vamos a hacer es... Como todos convergen aquí Voy a poner un Tesla Voy a poner un par de barracas aquí también Estratega Cambio el punto de encuentro de los soldados 200 veces Venga, vamos a hacerlo así Líate a manporros ahí Líate a manporros Ahí, ahí Que vaya pegando para subir de nivel Mira que lo he puesto más a distancia Para que atacaran a distancia, tío Vale, level up Si es necesario, tiro aquí una... Ahora falta una lluvia de fuego aquí No me cuesta nada Bandido, bandido, forajido, lobo Vale, es que vaya subiendo Oni No sé qué habilidades tiene Tiene un golpe letal ¿Eso guanchoteará? ¡Hostias! Está roto Está roto Vale, tengo Tesla ya Maravilloso Estos morirán con el Tesla, ¿verdad? Arañas gigantes Huargos y lobos Madre, lo que mete el Oni, tú Tengo que darles el rayo este A la sobrecarga ¡Ey! ¡Que alguien pare aquí! ¡Buena! ¡Ay! ¡Quería darle eso yo! Me gusta, me gusta este personaje El ataque ese de área Mete un Cristo, ¿eh? Vale, con la sobrecarga cargada a tope Ya no tengo que preocuparme de enemigos pequeñicos Y por cierto, como en este mapa Solo vienen bandidos Y... bueno, solo Lo que viene por aquí son todo bandidos Merodeadores, forajidos y tal Que tienen armadura Creo que voy a poner Torres mágicas Por aquí, ¿vale? Las torres mágicas Nos van a venir Feten ¿Verdad? Las torres mágicas Nos van a venir Muy bien Uh, gárgolas Perfecto Las gárgolas son oro Son oro gratis Prácticamente Las gárgolas Gente, son oro gratis Así que Dabuti Esto es por aquí Lo que meten, ¿eh? Las lanzas esas Meten un Cristo Esto es oro gratis Y dan bastante Las gárgolas Dan como 12 de oro O algo así Araña matriarca Merodeador y forajido Merodeadores Vale, pues Tengo que poner magia Y tengo que subir esto Las barracas Para que defiendan mejor ¡Toma! ¿Me hace falta una lluvia de fuego aquí? No Vale Aguanta, Oni Aguanta Es un pro, Oni Está tanqueando ahí Lo indecible El cabrón, ¿eh? Vale Cuérdate un poquillo Así se me escapa, Ando Vale Buenísima Bandido Merodeador Invasor Forajido ¿El invasor cuál era? Puma Ah, el invasor Ah, era el que tiraba cosas Ese está rotísimo, tío Ese cabrón guanchotea muy rápido Vale, pues Debería ser esto Vale Esa magia creo que va a estar bien Estas torres mágicas Ponemos ahí unos golems Podría también poner Torres de De one shot ¿Vale? De las que guanchotean Podría poner las torres que guanchotean He puesto estas básicamente por los golems Y por transformar en metamorfosis O sea, en ovejita Ah, algunos enemigos Que puede estar muy bien Meten bien, ¿eh? Las torres estas Meten muy bien Puma El Oni mete también Bandido Invasor Merodeador No pone más magia Cuidado, ¿eh? Con los sesos Guatula Es que Las hostias que reparten Es una locura, ¿eh? Vale, que no me los maten Es que las hostias que reparten Es estúpido 40-80 Madre mía Están fumados Vale, que me lee Gárgolas 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 Bandidos Bandidos Vale, es una oleada fácil Esta es una oleada fácil Ah, me lo han matado A Oni No me doy ni cuenta Fuck Vale, está Oni Vale, a ver ¿Qué hago, tío? Vale, a tope Todas esas Saqueador Saqueador Uy, el saqueador Era el del mandoble Grande, ¿no? Sí Defensa mágica alta Ah, que estos son Uf, tienen un montón De defensa mágica Estos Tiene mucha resistencia Mágica Pues un Death Ray, ¿no? Tiene mucha resistencia Mágica, tío Se escapa uno Me da igual No voy a por las tres estrellas La verdad Me da un poco igual Eso sí, mete unas hostias Es el cabronazo Tendría que poner más... Ese Death Ray, tío Que metas el Death Ray A Random Me toca un poquito La moral, ¿eh? Vale ¿Por qué no le atacan Ninguna de mis unidades? ¿Por qué no le atacan a este Ni este ¿Por qué no le atacan? ¿Por qué no le atacan? Ahora sí ¿Qué está pasando? Encárgate de él, encárgate de él Vale, buen Death Ray Bastante bueno Muy bueno Arañas Invasor Mediador Saqueador Wargos Vale, buen Death Ray ¿Debería poner una de estas? ¡Ey, ey, 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 vale! Tío, me gustaría que el Death Ray priorizara... Ahí está Esa ovejita está muy buena Hostia, pero eso es una putada, ¿no? Porque no se puede pararlo Oveja ¿Cuánto me quitará la oveja? Me ha quitado cinco la oveja Pues eso es una putada Que me quite cinco es un poco putada Mira, otra oveja Se escapa otra oveja, ¿eh? Las ovejas son una mierda Las ovejas son una mierda Porque no se pueden bloquear Gárgolas No me gustan las ovejas Oh, me ha matado a Donny, tío Oh, no Oh, no Oh, no ¡Avada cadabra! Aguanta, loquete Vale, lo aguantamos Perfecto, meredeador, saqueador, invasor, invasor Joder Es que los invasores, tío Te juro que no sé cómo enfrentarles Más allá de un Death Ray Uy, el Oni, que me lo matan, otra vez ¡Pégale! ¡Pégale a la puta oveja! Se transforma 50 enemigos en ovejas ¡Pégale a la puta oveja! Vale, buen Death Ray Son muy fuertes los merodeadores estos Arañas Forajido, invasor, forajido El Kingpin El Kingpin Vale, aquí voy a esperar lo máximo Oye, pues igual el Teleport no me vendría mal, ¿eh? Toma Igual el Teleport no me vendría bien Eh, mal, perdón ¿Qué está haciendo el Kingpin este? ¡Ah, se para a comer! ¡Se regenera la vida! Hostia, vaya mamonazo ¡Míralo, míralo! ¡Se recupera! ¡Se recupera un Cristo de vida, eh! ¡Oh, verlo que se recupera! ¡Qué cabrón! Vale, por favor, que no cruce nadie Va a que matar al Kingpin, eh Me lo han choteado Por favor, centraos aquí Dios ¿Ganaremos? Vale Acabo Yo soy la ley No dejes escapar a Kingpin ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! Curándose como un... Cabrón Vale, lo hemos conseguido Dos estrellitas está bien No es lo mejor del mundo, pero... Aumentar alcance Y los ataques destruyen parte de la armadura Correcto Vale, buenísima, gente Pues tenemos que seguir No me gustó mucho Oni, eh Me gusta el ataque de Aria y tal, pero... Chapu sierra Sierra voladora Fuera abajo Voy a probar a este Cumbres glaciales Póngase el equipo de invierno, tropas Vamos a las cumbres glaciales Los lugareños informan que hay disturbios Y nuestro rey ordena que marchemos a las cumbres Para investigar estos incidentes Tengan cuidado Pues las cumbres son ahora la tumba De más de un explorador mal preparado Podrían morir congelados Eso es si los violentos troles Hakraj No los matan antes, claro Venga, vamos aquí Eh... Tenemos solo una entrada Vale ¡Mira, mira, mira! El de Ice Age Toma En el almuerzo de Scrat Encuentra la bellota escurridiza Bueno, a ver Nos puede venir gente por aquí Trolls, wargo, lobos Vale Está claro, ¿no? Los enemigos sobre el hielo puede que deslicen más rápido, ¿no? La chapucierra Quiero probar la chapucierra A ver qué tal Quita muy poquito, ¿no? Por lo que veo Miren por aquí ¿Se desplaza más rápido sobre el hielo? O es cosa mía Vale Wargos y wargos Vale, ¿cómo he defendido a esos wargos? Necesito cuanto antes esto La Tesla Necesito cuanto antes la torre Tesla, tío Bueno, por ahora por aquí lo defiendo bien Se viene un montón, ¿eh? Vale Vale Gerier, abusas mucho de la Tesla ¿Qué quieres? ¿Que pierda? Es la polla la Tesla Es increíblemente buena Voy a probar arqueros aquí ¿Archer's ready? Se me escapan muchos No importa Cargolas No importa, no importa Vale Vamos a parar así Las cárgolas, como he dicho Son frío Tienen muy poquita vida Tienen 100 de vida Y dan un montón de horas Dan como 12 o así Dan bastante Torre de tiradores 7 de 11 ¿Es que las torres de tiradores, tío? Si hubiese A ver Si este mapa es bueno para torres Tendría que salir Y ponerle puntos a las torres Porque no tienen nada Troll explorador Troll explorador Son los que tiran hachas, creo Ah, no, son nuevos Guerreros troll de élite Que no pueden ser bloqueados Mientras se encuentran sobre hielo Imposible de bloquear sobre hielo Regenación de vitalidad Y velocidad media Que hijos de puta Ya decía yo Me sonaba que el hielo este Que hay en medio del mapa Como que desplazaban más rápido Las unidades y tal Pero no, son los trolls estos Que cerdacos Hay que pillarles aquí atrás Entonces Tú, pero no puedo poner Nada de bloqueo aquí Bueno, puedo poner una barraca Y parar unidades aquí Por ejemplo Pero aquí no puedo Míralos Qué cabrones Lo bueno es que no tienen Nada de armadura Y la torre Tesla Se los come Me han borrado Troll Troll explorador Putada Putada Haber gastado eso ¿Cuánto quita esto? 10 a 16 ¿Qué viene por ahí? Troll explorador Wargo lobo Campeón troll ¿Me enfrenta alguna vez Un campeón troll? ¡Sinba! ¡Sinba! Ha hecho mucha gracia Eh, se me escapan ¿O no? ¿O no? No escapan, no escapan Vale, tendré que poner Guarnición de mosqueteros Sí, ¿no? Tienen muchísimo rango Daño de área Son muy buenos los mosqueteros Yo creo Vale, buenísima Uh, tiene un ataque de área ¿Lo habéis visto? La sierra Que se propaga Como el rayo Mmm, esa torre ¿What? ¿Me lo han matado? Ah, me lo han matado El lanzahachas Qué cabrón, tío Están rotísimos Gárgolas Wargos Puedo defender todo esto Yo creo Tengo que darle esto, eh Disparo corto alcance De área Tengo que darle ese Más que el disparo mortal Ese Buena Eh, troll Cacique troll El cacique era el que daba velocidad ¿No? Está complicado, tío Por el puto hielo Bueno, en cuanto vaya mejorando esto Vale Tengo una buena defensa Los Los mosqueteros Creo que van a aguantar Muy, muy, muy bien A los enemigos Voy a tirar una lluvia de fuego aquí Lobo Troll rompedor ¿Qué coño es un troll rompedor? Troll rompedor Estos trolls con armadura Y entrenados en el combate Son brutos Que arrasan Incluso a las más sofisticadas De las defensas Daño muy alto Regenación magnífica Y velocidad baja Y en estas de arriba Voy a poner Las de Las de veneno ¿Vale? Buah, los mosqueteros Revientan 3000 de vida Estamos locos Buah, ¿quién va a matar a este bicho? Buah, ¿quién va a matar a esos trolls? Ah, pues no tengo daño para matarlos No tengo daño para matarlos ¡Coño! ¿Lo han chateado? ¿Lo han chateado? ¿Lo han chateado? ¿Lo ha vuelto a guanchotear? ¿Qué barbaridad? No, pero ese se me va a escapar No puedo matar al troll ese Aguanta La habilidad, la habilidad, la habilidad ¡Uf! ¿Qué es esa fumada habilidad, tío? Cacique Campeón Campeón Vale, pues ya sé que necesito Disparo de élite Este Aumento de 40% La probabilidad de matar a un enemigo al instante Quizá con eso Mira cómo mueren al tocar el fuego Mira cómo mueren, mira cómo mueren Troll rompedor Troll rompedor, tío Los putos trolls rompedores Esos me están jodiendo Vale, a estos les meto flechas de veneno, ¿no? ¿Y raíces, puede ser? I see the people Atacar aquí arriba, tío Atacar aquí arriba Vale Bueno, el veneno hace bastante daño Pero no sé si está rentando mucho esto, eh Cacique, cacique Troll explorador Troll explorador Bueno, el cacique y el troll me da igual Pero el rompedor sí que es una putada, eh Headshot Lo han matado ¿Lo han guanchoteado? Tú, pero es que el troll rompedor este es una puta bestia, parda Vale, he guanchoteado uno No sé cómo matar a estos bichos, eh ¡No se encuentro! ¡No merced! ¡Ah! ¡Ah! ¡Res thickas! ¡Ah! ¡Ah! A ver, cúrate, cúrate, cúrate Ah, rompedores Rompedores Ah, se me complica mucho Se me complica demasiado Nah, así no puedo, eh Ah, no puedo defender esto así Esta no es la mejor forma de defender esto, gente Cúrate un poquito Una lluvia de fuego para matar a este bicho, loco Mira, mira, y no le baja la vida Es que no le baja, eh Estoy a dos de vida Dos de vida, tú Cargada en frío Derrota a controles exploradores mientras caminan sobre el hielo Son bastante malos El problema son nuestros rompedores No sé cómo matarles Quizá con las enredaderas ganó tiempo Y guanchotean o algo Vale, headshot Hay dos troll rompedores aquí, eh Uh, muertos Tú que me lo paso, eh Aguantar ahí, aguantar ahí Tú que me lo paso Los headshots Los headshots Me lo he pasado Una estrella nada más Pero, oye, me lo he pasado Una estrella de mierda Es lo que he sacado Pero tú, me lo he pasado Vámonos Espera Me lo paso Es que, tío, llevaba Tenía mucha defensa Tío, pues está guapo este bicho Porque guanchotea con la sierra No sé si fuera abajo La sierra voladora Guanchotea esa mierda ¿Cómo? Altiplano Hakraj Ahora sabemos que era Ulguk Hai El troll señor de la guerra Quien provocaba los disturbios en el norte Esta bestia despreciable Reunió a todos los clanes de troles Hakraj Más su estandarte rojo sangre Si no lo detenemos Sus herritos Rescenderán desde el norte Y pondrán en peligro A los buenos ciudadanos De Linidea Prepárate para combatir La crueldad de la nación Hakraj Y enfrentarte a su espiado líder En su propio territorio Hostia, este es el boss Este es el boss, ¿vale? De los trolls Me lo he pasado al límite Macho, con los headshots Tuve que haber puesto Yo creo que tuve que haber puesto Alguna torre de magia Tío, que guanchotee No sé Uh, me lo he pasado Estoy contento En fin Dos capitulitos está bien El siguiente episodio Hacemos este Y alguno de estos De aquí arriba, ¿vale? Y poco más Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos en el siguiente Chao Subtitulado por Jnkoil